¿Vale? Son 377, pero luego si le damos a muy bueno, ya cambiaría a 416 y si le damos a excelente serían 485, casi redondeando con los 500 euros, ¿vale? Luego tendríamos de espacio, esto corresponde a esto, ¿vale? O sea, serían 128 gigas, ¿vale? Iría con este, este sería 256 gigas y excelente 512 gigas, ¿vale? Luego el tema del color, esto sí, solo aparece de color aluminio, ¿vale? Así como en otros hay otros modelos de colores y tal, este solo es el color que estáis viendo aquí, ¿vale? Entonces, bueno, en principio sería esto lo que tiene más o menos, el tema de características nos explica mucho más, ¿vale? Así que es verdad que está un poco limitado a... Bueno, sí, a ver, nos dicen un poco aquí arriba, tal, pero que prácticamente características Nos tocaría salir a, bueno, pillar el modelo este, ¿vale? O sea, lo que es el nombre y tal, y en otra página buscar sus características y demás, ¿vale? Luego, como veis, es de esta forma, ¿vale? Es un MacBook, ya veis lo fino que es, ¿eh? Este tipo de modelos de... por eso es un MacBook, por cierto, de Apple Y, bueno, pues, ahí estaría esto tal, vamos a ver más de estos modelos, vamos a ir abajando esto Estarían... en mediados del 2017 300, bueno, más o menos Precios son unos 400, mira, este es un poco más caro dentro de lo que cabe, ¿vale? 559 Principios del 2015 Normalmente, a ver, debo decir una cosa, los productos Que normalmente se cuelgan en esta página y se suben Son de calidad, en cierto modo, ¿vale? Están bien cuidados y tal Eso, las personas estas se ocupan bien de que todo esté en perfecto estado y tal No podéis vender cosas así en Bar Market Si no es... Si no es en esas condiciones, ¿vale? Tenerlo también en cuenta, lo mismo que el tema de las compras y demás, ¿vale? Eh... bueno, pues, luego tendríamos aquí otro Apple MacBook Eh... esto es por aquí Dos... 749, ¿vale? Vamos a ver, mira, tengo curiosidad por ver este Eh... vale, antes estaba por, ojo, 4000 euros, ¿eh? Antes Es del 2017 También hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Eh... luego, el tema del color Este sí que nos da la opción de... Tanto en color así, en plata ¿Vale? Sería así O en gris espacial, ¿vale? La verdad es que en ambos se ve bastante bien O sea, no se ve mucho Eh... la diferencia Pero igual aquí sí, ¿vale? Este sería en plata Y este gris espacial ¿Vale? Ya dependiendo de cada uno Eh... como le guste más y tal Eh... vale Estado correcto y tal Y bueno, quiero mirar también a ver si la diferencia cambia O sea, entre uno y otro Sí, bueno, sí, un poquito Sí, 724 Y gris espacial Eh... 749, ¿vale? Sube un poquito Pero bueno, tampoco es Eh... demasiado Sí que aquí hay un... Hay un dato que hay que tener en cuenta ¿Vale? Que es este Que en muy buen estado serían Eh... de 1000 euros ¿Vale? Y... Y en correcto serían 749 Eh... pero bueno También hemos estado diciendo al principio Que son 4000 euros en su inicio ¿Vale? Cuando salió y tal O sea, estaba por ese precio Eh... Luego vamos a ir a la parte esta de aquí A ver... En esta parte Vamos a ir bajando esto 600 euros por aquí 700 Este por 900 A ver en su... En su origen O sea, cuando salió y tal Estaba por... Bueno, aquí no lo ponen Bueno, aquí ponen el precio este Pero no ponen cuánto costaba antes O sea, son 959 En... muy bueno Y en excelente 1600 ¿Vale? Eh... Luego teníamos lo mismo Como os he estado viendo antes ¿Vale? En plata o en tal Eh... Luego en espacio 256 gigas 512 gigas Hasta 1024 gigas ¿Vale? Supongo que esto va vinculado un poco a esto Si le ponemos... Eh... Bueno, este no está disponible Por cierto Hay que tenerlo en cuenta Este no se puede clicar ahí ¿Vale? Entonces, bueno Eh... Vamos a ir con otro A ver Vamos a ir viendo esto Apple Uh-huh Mediados del 2020 Este es algo más... Un poquito más reciente Pero bueno Eh... 2019 El 15 tal De este año habrá alguno A ver, voy a... Vamos a utilizar esto ¿Vale? Que son los filtros Que también a veces... Bueno, a veces no Siempre nos ayudan ¿Vale? Para encontrar Lo que estamos buscando ¿Vale? Y vamos a ir un poco A mirar el filtro este ¿Vale? Para que sean del 2023 Ahora mismo Solo aparece aquí Un producto Pero... Eh... Pero ya está O sea Ahí pone un producto Pero yo creo que ninguno Ha volado Literalmente Eh... Vamos a ponerle Vale Del 2023 No hay nada ¿Vale? Pero vamos a ir ahora Al 2022 A ver Seleccionamos esto Y... Vale En el 2022 Del año pasado Si que hay Eh... Dos... Dos productos De estos Eh... Ojo Apple MacBook Pro 16 ¿Vale? Principios del 2023 Principios del 2023 Es decir Teóricamente Sería de este año Seguramente Sería este producto El que nos había aparecido antes Cuando hemos dado el 2023 Pero nos ha puesto Eh... Y bueno Lanzamiento es en tal Y vamos a ver un poquito Sus... Eh... Lo que tiene ¿Vale? Si se puede cambiarle el color Y demás Eh... Disponible Vale Eh... Ah, por cierto Este lo subí hace poco Al canal ¿Vale? Lo tendréis también por aquí O sea No sé si Bueno Pondré ahí un Un enlace Para que podáis ir a verlo ¿Vale? Eh... A ver que más Vale Esto ya está Entonces No disponible Ah, vale No disponible Tío O sea Me había fijado en este detalle Eh... No está disponible Vale Pues vamos a ir por aquí A ver este de aquí ¿Vale? De 1399 Vale Bueno 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 Este literalmente Está en correcto Agotado ¿Vale? Su precio es de 1399 Y como veis En estado correcto Está agotado Muy bueno Agotado Y en excelente Sí que estaría Pero como veis A este precio ¿Vale? A 1399 El MacBook Air Eh... 13.3 ¿Vale? Teclado mecánico Inalámbrico Con cable para juegos Compacto 100 teclas RGB Eh... Retroiluminado Eh... También es... Tiene un marco de aluminio Para Mac Windows Versión 2 ¿Vale? Eh... Luego por otra parte Pues eh... Estaríamos hablando de Eh... Que conecta el K4 Con hasta 3 dispositivos A través del Bluetooth O un solo dispositivo Con la opción de cable USB Tipo C Combínalo con tu smartphone Laptop y iPad Y cambia entre los dispositivos Rápidamente Ofrece un chipset Bluetooth Eh... Broad Alternamente fiable Y de amplia compatibilidad Que es mejor Para el hogar La oficina Y los eh... Juegos ligeros Con un diseño único de Mac El K4 Tiene todas las teclas De función de Mac Necesarias Mientras Que sigue siendo Compatible con Windows Incluye teclas adicionales Para sistemas operativos Windows y Mac El K4 Puede durar hasta 72 horas de escritura O hasta 7 días De uso normal Es decir 8 horas al día Eh... Uno de los teclados Mecánicos Eh... Más potentes El NK Eh... Rollover En modo cableado O Eh... 6 Eh... Crow En modo inalámbrico El teclado Tiene una encantadora Retroiluminación RGB Con leyendas modernas De teclas Para ayudarte a escribir En entornos tenues Disponible En más de Eh... 15 tipos De modo de luz Intermitente Interruptor mecánico Gaterón duradero Con una vida útil De eh... 50 millones de pulsaciones De teclas Para proporcionar Una respuesta Táctil Inigualable En el interruptor Táctil Marrón Y bueno Su precio Es de Actualmente De 99 euros Vale Y bueno Pues lo tenéis aquí Disponible En esta tienda De Amazon Vale ¿Vale?